En mi, Manuel, Giovanni, yo amo Manuel, oh, oh. Recordándolo como tú no lo sabes hacer. Mira, vaya. Mami, yo te quiero, pero mira, por favor, te lo suplico. Anda, quítale la cascala y pásale la lengua al platanito. Y básala, básala, básala. Ay, mami, yo te quiero, pero mira, por favor, te lo suplico. Anda, quítale la cascala y pásale la lengua al platanito. Anda, quítale la cascala y pásale la lengua al platanito. Bueno, diga yo. Estás echando con la máscara. Es el rey. A ti te voy a llevarle hasta atrás. Es el enetero. Esto te da una escala. Son yo, yo, yo. Todos mis platanitos son todas que rompen tallas. Todas que rompen tallas. Todos mis platanitos. Yo lo doy. Aunque me lleve tu papá, ya. Lo pide, te lo doy. Mami, yo te quiero y te descargo rico. Te descarga. Dame tu papá, ya, pa' yo darte el platanito. Mami, yo te quiero. Dame cariñito. Tú con tu papá, yo mi platanito. Mami, yo te quiero, pero mira, por favor, te lo suplico. Anda, quítale la cascala y pásale la lengua al platanito. Ay, mami, yo te quiero, pero mira, por favor, te lo suplico. Anda, quítale la cascala y pásale la lengua al platanito. Con los espujitos lo haces rico. Pero no quiero que tú te vayas. Anda, ay, pa' que tú te comes platanito, papá, pa' que tú me... Mami, tú papá, ya, pa' que tú te descarga y pásale la lengua al platanito. Ay, mami, yo te quiero, pero mira, por favor, te lo suplico. Anda, quítale la cascala y pásale la lengua al platanito. Mami, yo te quiero y te descargo rico. Dame tu papá, ya, pa' yo darte el platanito. Mami, yo te quiero, dame cariñito. Tú con tu papá, yo mi platanito. Mira, mira, mira. Ahora tú el mundo dice bo, bo, bo. Ahora tú el mundo dice eso, eso, bo, bo, pon eso. Se acabó la mente y me cogí pa' eso, vamos. Ay, mami, yo te quiero y te descargo rico. Dame tu papá, ya, pa' yo darte el platanito. Mami, yo te quiero y te descarga y pásale la lengua al platanito. Tú con tu papá, ya, yo mi platanito. Epi, yo a Manuel y a Giovanni. Epi, 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 Epi. Ahora tú el mundo dice bo, oh, oh. Ahora tú el mundo dice eso, eso, eso. Por eso. Se acabó la mente y me cogí pa' eso, vamos. Mami, yo te quiero y te descargo rico. Te descarga. Dame tu papá, ya, pa' yo darte el platanito. Se te quiere, mía. Mami, yo te quiero. Yo. Dame cariñito. Tú con tu papá, ya, yo mi platanito. Mira, mira, mira. Oye. Epi. Yo a Manuel, recordando a Big Manuel. El Terminator, ja, ja. Impresiones, impresiones. Yo a Manuel de Choco, ah. Más esto en composiciones, vamos. Ja, ja. Choco, la te yolo, pa' que te ponga en talla. My Latinito, poppapalla. Búa. 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 Jengi Rodriguez. Jengi Rodriguez.